Ahora que está esta hora peor de arrecha que ya no puede con la pobreza mi pobre tierra de Santander Que traen para las ferias muchos cantores llenos de cuiros y de acordeones, trompetas, congas y saxofones, pero bambucos no hay pa' escoger Ahora que no hay trabajo pa' los de abajo y el que está arriba no se interesa por la tristeza ni por la mesa del pobre pingo de la amistad Anuncian que un barco lleno desde la China trae mil chinos que harán su vida y nuevo barrio que aquí enseguida nuestro gobierno les construirá Y si no hay alguna china santandereana sea por amor o sea por la lana se fijan uno de estos viajantes Juro por Dios que un año antes habrá más chinos en mi ciudad Me dicen que en lo que duran las vacaciones una gran casa de confecciones aquí en mi tierra muy pronto habrá Porque aunque por mucho tiempo ha habido modistas y al por mayor hay confeccionistas De todos modos es importante que desde ahora y en adelante todo aprendamos de por allá Y algunos que gritan bienvenidos los chinos piden y claman porque hay asirios y que también se vengan los libios y que no sobra si los rumanos hacen la llave con los cubanos y hasta se cargan algunos más Polacos que de pilares fabriquen tacos, fríos, ingleses y que críen reces y que hasta rusos desde Siberia y hasta alemanes desde su tierra se vengan todos aquí a enseñar Que vengan los hijos de puercas y nos enseñen como es que se usa por allá el machete y como el triple toca rasgar Que vengan y nos enseñen que fue pelonas como es la joda con las culonas y eso se frita antes de tragar Que vengan y nos enseñen a hacer focadas pues de esa joda no saben nada aquí en Quirón sino por allá Que vengan aquí a Florida para que vean que nadie sabe hacer una oblea y que sin ellos no aprenderán Que traigan a esos de afuera para que enseñen a los veleños como se prende de la guabina algún festival Que vengan no solo China desde la China sino francesas y parisinas para las chinas santandereanas amarlas más Que vengan y nos enseñen que la guayaba sirve no solo para mermeladas sino también para otras jodas más Que expliquen como es que se siembran los cafetos para que aprendan aquí en Río Negro a ver si alguno pueden sembrar Que vengan a la provincia de nuestro Vélez y que en Barbosa si es que ellos quieren pongan alguna universidad Para que por fin enseñen a tantos pingos como se hacen los bocadillos y como diablos es que se bailan los torbellinos en Chipata Que vengan y les enseñen con alegría a los vermejos, refinería y a Bolívar que es amistad Que vengan a dictar clases pero bien caras para que aprendan en Parichara como las piedras hay que tallar Que vengan y nos enseñen que es el trabajo como se lucha contra el tirano cuando nos roba la libertad Pero que ojalá tamaña sabiduría que en esta tierra no se sabía nos la enseñaran en el Socorro y en Charalá Ahora que está esta joda peor de Arrecha que ya no puede con la pobreza mi pobre tierra de Santander Que traen para las ferias muchos cantores llenos de cuiros y de acordeones, trompetas, tongas y saxofones Pero bambucos no hay más escoger Ahora que no hay trabajo pa' los días bajos y el que está arriba no se interesa por la tristeza ni por la mesa del pobre pingo de la mitad Anuncia que un barco lleno desde la China trae mil chinos que harán su vida El nuevo barrio que aquí enseguida nuestro gobierno les construirá Y si no hay alguna China santandereana sea por amor o sea por la lana Se fijan uno de estos viajantes juro por Dios que en un año antes habrá más chinos en mi ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!